Estamos aquí nosotras reunidas para hablar acerca de esta gran colecta. Sí, por supuesto, invitar a toda la gente que este 16 y 17, cuando encuentren estas latitas en la calle, colaboren. Y también hay otras formas de colaborar a través de la cuenta de ahorros de la Escocia, que se llama Liga Cáncer. Pueden colaborar llamando de un teléfono Movistar al 1835. Hay un montón de formas. Y también en provincia. Así que, por favor, vamos a colaborar. Vamos a prevenir esta gran enfermedad, que definitivamente tiene muchísima cura si lo haces a tiempo. Hay que prevenir los despistajes. Hay que hacerlo siempre, por favor. El 17. Bueno, mañana 15 empieza lo que es el Festival Musical, donde van a haber muchas orquestas, grandes grupos. En el Festival La Familia se une, que es en apoyo a la Liga del Cáncer. Y el día 17 vamos a estar nosotros, las chicas de Agua Bella, por supuesto. El martes está el Líbido, Daniel F. La gran orquesta. Y la gran orquesta. Entre otros, en verdad. Hay una cartera de artistas impresionantes. Los esperamos a partir de las 6 de la tarde en el Amfiteatro del Parque de la Exposición, el martes 15 y el jueves 17. La colecta nacional es a partir de él 16 y 17. Así que todos a colaborar.